Todos tenemos una estrellita en el cielo, de la cual hoy nos protege. Quiero enviar este gran saludo a un compañero allá en el cielo. No es un adiós, es un hasta luego. Compañero, amigo, que siempre hemos hecho música en tarimas, en eventos, te vamos a recordar siempre en nuestros corazones. Amigo, ya que al cielo tú has partido, solo una cosa a mi Dios yo le pido, que entre sus brazos te encuentres dormido. Amigo, para nosotros siempre serás amigo, te has marchado por su lapiso, el destino, en nuestra mente siempre estarás vivo. Amigo, amigo. Y ahora escucha lo que voy a decir, que al cielo te llega mi voz. Fuiste como un hermano y sé que estás al lado de Dios, y rezo por ti y por nosotros. No, 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 no. A veces siento que es duro si un amigo se va. ¿Cómo no? Y su alma camina hacia la eternidad. No, 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 no. Él se fue y ya no vendrá, y para siempre se fue ya. Y su recuerdo se quedará, pero ya que descansa en paz. Me visitas de noche En mis sueños Vienes a mi Me abrazas Me despierto ¿Dónde estás? Que ya no puedo verte Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no alcanzo a entender tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo No más feliz no existe la tristeza Pienso en ti y miro las estrellas Pienso en ti y miro las estrellas Pienso en ti y miro las estrellas Pienso en ti y miro las estrellas